Vamos a divertirnos porque este es el gran mano a mano En el día de trabajo con el grupo 5 Y armonía 10 Y lágrima por lágrima me la vas a pagar Dígates a mujeres, algún día Ya lo verás, ojo por ojo Diente por diente Radio Tenería Piura Pechita Rosada, feliz día Armonía 10 Vamos a disfrutar de casa Y nos juntes Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé mi amor Me enamoré de ti Bendidamente amor Era el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Podrán sentir mi amor Ahora tienes llorado Pero está Y ya lo verás Lágrima por lágrima no lo verás Al de un día Armonía 10 Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé mi amor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Bendidamente amor Era el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Pero es tarde La arima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome, llorarás recordándome La arima por la arima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome La arima por la arima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Y me la vas a pagar una a una, por si va derechita que sí Ojo por ojo, ríete por diente ¡Eso! ¡Y el fíjula! ¡Valentino! Llorarás recordándome La arima por la arima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Si tú, 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 la pagarás Si tú, 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 la pagarás Y una libra de cadera, de cadera Dos libras de cadera, de cadera Tres libras de cadera, de cadera Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Alza la mano, sí que te estaba bailando Alza la mano, sí que te está gozando Para todo el club de fans Juanita Flores Y el Iba Para restaurar el paraíso Corcona, Luchito Y tu esposa Y este clásico, este golazo Con armonía 10 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y no me vuelvo a enamorar Porque de ti Tengo aquí De ti estoy enamorado ¡Pero, no! Que quiero aguantar aging ángeles No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar con los de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo aquí, hoy me salí Ahora que tú estás feliz, yo no estoy Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora tanto soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con ellos Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora tanto soy feliz No, 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 no No, 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 no Y no me vuelvo a enamorar Porque de ti, porque de ti estoy enamorado De mi esposa Fanny I love you, te amo Fanny Rica Yo no sé qué me pasó cuando viví Yo no sé por qué en tu brazo me veí Y no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó, cuenta con ellos Solo estoy gracias a Dios, pude salir Ahora canta y soy feliz Ahora que todo pasó, cuenta con ellos Solo estoy gracias a Dios, pude salir Ahora canta y soy No, no, no no, Charlie No, 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 no no No, no, no no No, 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 no kadrando,TC Ahora que todo pasó, no he ya con ellos Solo estoy, les he salido, pude salir Ahora que todo pasó, no he ya con ellos Solo estoy, les he salido, pude salir Ahora que todo pasó, no he ya con ellos Gracias mi doctor, gracias mi doctor, el hermano de Dios ¡Estarmonía 10! ¡Adelante grupo 5!